Intendente Andrés, en muchos municipios sucedió, bueno, aquí también en San Fernando y la primera vez que le toca hacer, bueno, la luz de Belén y de alguna manera la bendición a todos los funcionarios, bueno, en esta tarea que hace muy poquito comenzar. Sí, realmente esta acción que es una tradición que hace dos años se hace en Argentina es muy importante que se haga en San Fernando, ¿no? Creo que la bendición a los funcionarios, sobre todo, es una bendición al pueblo, al vecino de San Fernando porque si ellos aciertan, ellos hacen una buena gestión, son buenas personas, va a repercutir en la gente. Uno agradece esta acción que hacen los scouts junto con la iglesia de San Fernando y, bueno, la acompaña. ¿Qué importancia tiene para el municipio, o en este caso para un ente de bien público, bueno, tener el apoyo y la colaboración de organizaciones como los scouts, bueno, en la semana también con el Rotary, Mirá, lo importante es decir que el municipio se vincule con todas las instituciones. Uno se queja cuando las instituciones actúan en política, yo creo que las instituciones van más allá que los gobiernos, es decir, deben vincularse con los representantes de los vecinos, que en este caso es el intendente, que es independiente si es uno o otro, sino que lo fundamental es que todas las instituciones trabajen con los vecinos intentando el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos. ¿Qué mensaje se le puede dar a los vecinos de San Fernando para las fiestas y para el próximo año, sobre todo con respecto a la expectativa que tienen, más allá del apoyo que tuvieron en las elecciones, bueno, con respecto a la expectativa para lo que viene? Bueno, nosotros les queremos dar la tranquilidad, que nosotros conocemos la administración, conocemos San Fernando, es un distrito muy lindo para conducir, para gobernar, y que con nosotros van a contar con certidumbre, vamos a ser un municipio presente, como todos podemos equivocarnos, pero que lo conocemos y que, bueno, si tomamos alguna medida que nos equivocamos, vamos a revertirlo sin ningún tipo de problema. Nosotros no venimos a San Fernando a cambiar la historia, sino a ser parte de la historia, a ponerle ahí toda la arena que nos corresponde en la etapa que nos conviene, que nos podemos gobernar, queremos que todo lo que se hicieron con los gobiernos anteriores respetarlo, todo lo bueno, lo que creemos que hay que mejorar o mejorarlo, y lo que no se hizo, bueno, mano en la obra para hacerlo, ¿no? Gracias. Eso me lo es a ustedes.